lo que es el proyecto, y bueno, espero que ya estén los grupos conformados, ¿no? De cinco personas, pero si llegara a haber alguna persona que está, que haya un grupo de seis personas, igual se le va a asignar tareas, ¿bien? Entonces voy a ir compartiéndoles la pantalla, les voy a explicar a grandes rasgos el proyecto, y bueno, se ponen a trabajar, de todas formas el día jueves nos vamos a ver en aula para avanzar también otros precios unitarios más para ir completando y que ustedes puedan ir desarrollando el mismo proyecto, ¿bien? Bien, vamos a ir revisando los avances del proyecto a partir de, no de este jueves, sino del siguiente, de la siguiente semana, el siguiente martes, ¿bien? Así que de aquí una semana vamos a ver el avance del proyecto y así respectivamente las siguientes semanas hasta llegar a la última semana de clases. Entonces, voy a ir revisando los avances que tengan y todo lo demás, ¿no? Y bueno, voy a compartirlo desde la pantalla. Bien, estoy todavía escribiendo las disposiciones del proyecto, pero es algo similar a lo que está aquí, ¿no? Algunas disposiciones del proyecto. Bien, van a tener asignación tanto lo que es para los elementos y otros elementos van a ser un poco más genéricos. Esto para poder tener un avance de ustedes mismos, ¿no? Y que no solamente una sola persona esté trabajando o que, qué sé yo, ¿no? La idea es que ustedes trabajen, que ustedes practiquen y, bueno, realicen el proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Elaborar las planillas de precios unitarios juntando el análisis de determinación de rendimientos respectivos para las siguientes condiciones, ¿no? El valor X corresponde a su último dígito de número de registro y el valor Y corresponde a su penúltimo dígito de su número de registro. Esto para ir generando características tanto de materiales, mano de obra, algunos tiempos, y bueno, como por ejemplo, disposiciones para la parte de beneficios sociales, etc. O sea, va a estar ahí detallado dónde vamos a asignarle, ustedes verifican qué número les tocó, tal es número, entonces hago mi pequeño cálculo, ¿no? Por ejemplo, cemento, 350 más X, ¿no? Entonces, si mi número es 5, el último dígito de mi registro es 5, entonces serían 355 kilogramos, ¿bien? Y así, respectivamente, para los demás elementos que van a estar detallándose para el proyecto, ¿bien? Entonces, ustedes van a ir desarrollando y por eso es que se pide que sean de 5 personas para poder tener los elementos a irse desarrollando, ¿no? Todos van a estar desarrollando partes del proyecto en conjunto, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hacer, o vamos a avanzar en la parte de excavación, por así decirlo, ¿no? Entonces, son 5 estudiantes. Entonces, los 5 se dividen, ah, yo voy a realizar tal parte, tal parte, tal parte, y el día jueves o el día siguiente de la clase, ¿no? Se presenta acá, aquí en la parte para conformar todo ese ítem completo de excavación, como por ejemplo, ¿no? Excavación, algún movimiento, planilla de precios unitarios de los elementos estructurales, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya ustedes van a ir organizándose. Al final de cuentas, ustedes van a ir desarrollando... Aquí está... Aquí está... Lo voy a ir corrigiendo algunos detallitos acá como estos, ¿no? Aquí es... Y bueno, al cubo. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Van a estar detallándose para, por ejemplo, para las vigas, columnas, fundaciones, losas, me falta todavía hacer algunos elementos, lo estoy terminando hoy, Y bueno, ustedes van a tener ahí, ¿no? Por ejemplo, 57 más 2 por XY, ¿no? 2 por X, ¿no? 2 por X por Y, ¿no? Si por alguna razón algún dígito es 0, pues entonces es 0, ¿no? 2 por 0, 0, entonces quedaría con 350, ¿no? Bien. Entonces, esa parte no creo que haya tanta... No creo que haya dudas, ¿no? O sea, van a ver... Hay otros elementos más que estoy rellenando acá. Y bueno, estos son los precios unitarios que voy a ir desarrollando, incluso van a ver algunos que todavía me faltaron acá, ¿no? Como por ejemplo, este... Algunos que vamos a ver, ¿no? Este... De instalaciones, que lo vamos a ir viendo las siguientes semanas. Por ejemplo, van a estar zapatas y los encadenados inferiores, excavación de cimentaciones, van a estar replanteo, ¿no? Aquí va a haber replanteo, instalación, ¿no? Instalación, replanteo, y bueno, y otros elementos más que voy a ir adjuntando. Columnas, muros, revestimiento de muros, vigas, losas, cubiertas, silofanso, impromisión, aislamiento, escaleras, obras complementarias, piso, contrapiso, puertas, ventanas, vidrería, instalaciones, instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera, ¿no? Hidráulicas. O en su efecto, una sola instalación. Entonces, eso vamos a ir terminando. Al final de la noche, ustedes van a tener todas las disposiciones correctas para ir desarrollando. Bueno, algunas disposiciones adicionales, ¿no? Disponer de acuerdo a criterio, ¿no? Estudiente noveno semestre, ingeniería civil. Algunos aspectos, tal vez que dentro de las especificaciones técnicas que se les va a otorgar, por ejemplo, ¿no? Si no describe el recubrimiento, entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de elemento es? Ah, es un elemento interior, exterior, entonces, ¿qué me dice la norma? ¿Qué recubrimiento mínimo es de una pulgada? Ah, entonces, vamos a asumir una pulgada para poder definir aquello, ¿no? Que seguramente se olvidaron o no, no está en especificación, ¿no? Y así, ¿no? Así algunas disposiciones. Esto en cuanto a la a la disposición a ir desarrollando en el proyecto, ¿no? Todavía falta un poquito más. ¿Y cuál es el proyecto? ¿No? Aquí está. Aquí les estoy presentando este, para los los planos, ¿no? Los detalles. Vamos a ver algunos de ellos, los demás están en detalle, ¿bien? Por ejemplo, este, el detalle de la zapata 1, el detalle de la zapata 2, ¿no? El detalle de la zapata 3, y así respectivamente, ¿no? Viga, este, ¿no? 0.25 por 0.50, las dimensiones, la altura, están los, los elementos, este, en corte, ¿no? Los traslapes y los empalmes, etc., ¿no? Y así, este es uno de los, de los planos, ¿no? Les voy a pasar el archivo en PDF, ¿bien? Proyección de replanteo, miren, aquí ya están las proyecciones de replanteo, donde vamos a realizar el replanteo, ¿no? Por ahí estaba revisando unos exámenes, ¿no? El replanteo, lo que les dije en clase, que no se hace, lo hicieron, ¿no? Entonces, este, mucho, mucho cuidado con eso, entonces, luego, posteriormente, ¿no? Los demás, los otros detalles, más, ¿no? Vigas, columnas, losas, etc., ¿no? Y ahí vamos a ver otros detalles, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente lo que van a ir ustedes desarrollando, ¿no? Es aplicar, no va a ser, este, tan pesado si es que todos trabajan, ¿no? Porque cada quien va a ser su parte, ¿no? Cada quien va a ser su parte correspondiente, y vamos a ir, este, desarrollando el mismo proyecto. Ahora, este, de hecho, creo que es más conveniente, más allá de, de ser, este, de forma, se podría decir, individual, sino, más bien, asignar, características, tanto a los, por, por grupo. no sé, este, ya están con sus grupos conformados, me gustaría que me enviaran, en el transcurso de la tarde-noche, las listas de cada grupo, ¿bien? Y pónganle un nombre, no importa, cualquier nombre, ¿no? Este, no sé, entonces, asignen uno un nombre, y ponen ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o, perdón, uno, tres, cuatro, cinco, ¿no? Con sus nombres completos, y su número de registro al lado, ¿no? Empezando con el apellido, por favor, ¿bien? Con el apellido paterno, materno, nombre, los dos nombres, o un solo nombre, y guión, su registro, ¿ok? Eso les voy a pedir, que en el transcurso de la tarde-noche, ¿sí? O a más tardar, mañana, hasta mediodía, que me envíen por WhatsApp, aquí en el mismo grupo, entonces, enviar, este, lista, de, de estudiantes, estudiantes, de cada grupo, ¿no? Asignar un nombre, no sé, no importa, es para ir los distinguiendo, entonces, ahí ustedes van a poner, ¿no? Empezando, uno punto guión, ¿no? Este, apellido, materno, materno, y, nombre, y, luego, le ponen un guión, o, no importe, nombres, y al lado, su registro, dos mil, tanto, ¿no? Registro, ¿ok? Y la lista, del uno al cinco, muy bien, para que así, este, yo les asigne, lo, en vez de estarlo haciendo por persona, hacerlos por grupo, y creo que va a tener una mejor, este, un mejor, un mejor desarrollo, para el mismo proyecto, así todos van a ir manejando, fase por fase, los mismos datos, pero en conjunto, no es que una sola persona va a ser, ¿no? Bien, eso les pido, jóvenes, en el transcurso de la tarde-noche, hasta mañana, mediodía, enviarme, y, no sé si tengan alguna pregunta, la fecha de presentación del proyecto, va a ser, el día, de su examen final, ¿ok? Entonces, este, no recuerdo muy bien, hasta qué fecha, creo que es hasta el 25 de diciembre, o un poquito antes, que es, este, las clases, entonces, este, la fecha que nosotros fijemos, para el examen final, ese día se va a presentar el proyecto, ¿muy bien? Entonces, por eso es que quiero que vayan trabajando, desde ya, y, y en grupo, ¿no? Individual, y en grupo, para, este, para la presentación, ¿muy bien? Bueno, jóvenes, este, favor, enviarme, la lista de estudiantes, y, también, este, ahora mismo, este, escribir sus nombres completos, ¿no? para la lista de la clase, como lista de clases, entonces, no, no, no tienen alguna duda, algo que, bueno, prácticamente va a estar el, el detalle, correcto, en el pdf, que les voy a enviar, que va a estar en la plataforma, bien, ¿bien? Y, entonces, el proyecto lo vamos a realizar en digital, y lo subimos a la plataforma. Sí, sí, va a ser en digital, pero ustedes van a, en sí, al final, el proyecto, ustedes lo van a ir, este, escaneando, ¿no? O lo van a sacar fotografías, porque, clase por clase, o cada semana, yo les voy a hacer una revisión, de lo que están avanzando en el proyecto. Bueno, entonces, ustedes me lo tienen que mostrar, ya sea, este, en físico, o, no sé, llevarse, este, si lo van a ir trabajando, por ejemplo, de forma digital, no sé, por una, por Excel, y, y algunos cálculos, que los van a hacer, no sé, en MatCat, o, o, o alguna, base, en Word, por ejemplo, también lo pueden hacer, o, o finalmente, hacerlo, hacerlo a mano, y, y sacarle fotografías, y ponerlo en un, en un PDF, eso lo tengo que ir revisando, semana tras semana, entonces, que, yo estimo, van a ser, por lo menos, unas cuatro revisiones, porque de aquí hasta diciembre, nos quedarían como unas, cuatro semanas, a más tardar, ¿no? Cuatro semanas, a cinco semanas, entonces, yo les voy a dar unas, unas cuatro revisiones, para ver, este, los avances, y todo lo demás, ¿no? Muy bien, este, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, sí o sí, los grupos de cinco, o pueden ser de seis? Pueden ser de seis, pero, ya el sexto, pues, va a ser, este, algunas tareas extras, ¿no? Así que, este, yo, yo prefiero que sean de cinco, de cinco, de cinco. Muy bien, jóvenes, entonces, este, de todas formas, nos vamos a ver el jueves, y, y bueno, este, el jueves vamos a hacer sobre cimiento, muro, y, sí, sobre cimiento y muro, y, bueno, el próximo martes, ya vamos a entrar a, ya hicimos losas, ¿no? Vamos a entrar ya a cubierta, a cubierta, y ya estamos próximos a ir terminando los, para que puedan ustedes establecer su, su proyecto completo, o vamos a estar avanzando también a otros precios unitarios complementarios, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces el día jueves, y, por favor, la, lo que les estoy pidiendo de los grupos, enviarme, ¿no? En el transcurso de la tarde-noche, y hasta mañana mediodía, bien, para ir, este, asignando las tareas respectivas. Muy bien, me despido jóvenes, nos vemos el día jueves, buenas tardes.